¿Qué tal amigos? Estamos en el aire desde Puerto Rico, San Juan. ¡A la FAT! ¡A la FAT! ¡A la FAT! ¡Ya se le da la FAT! ¡Cabletas nucleares! ¡Me vengo luego que te cagas! ¡Perros! ¡Perros! ¡Dobladísimas! ¡Pierros! ¡Cuatro! ¡Cebollas! ¡A la FAT! ¡A la FAT! ¡Ya se le da la FAT! ¡Se bomba esta vecina! ¡Jelsea! ¡Jelsea también! ¡Bien clito! ¡Le Whisky, liga! ¡Minagre! ¡Minagre! Lleva o truene, mira llueva o truene Oye llueva o truene, hace que suene El hijo de puta, lo que buscas ¡Eh, eh! Nafa macho lo tiene, se jode con la N Corres con sus nenes, mejor que te entrenes Los más duros penes Porque llueva o truene, hace que suene Gacho de cabrón, otra vez Nafa macho lo tiene Si jode con la N Oye, por eso es un nenes Es mejor que te entrenes Navos como trenes ¡Shh! Pollos Así es como me lo hago Ya lo sabéis, gallos Pasaditos de tragos Chulos parados, vagos Desartando los cabos Nos conocéis, pollos Siempre buscando chavos Y es que si jugamos Tramposos como magos Mira cuando debemos Morosos con los pagos Siempre hablando de palos Siempre hablando de globos De gramos De robos De como Siempre buscando cromos Así es como lo hacemos Así es como rulamos Mira, mira Así es como lo hacemos Más chulos Más chulos Más chulos Más Así es como lo hacemos Así es como rulamos Oye, oye Así es como lo hacemos Más chulos Yo le vacilo al profesor Yo le vacilo al sustituto Yo soy lo más cabrón Lo más chulo Lo más puto Va a jugar parque Marco mis puntos Lo peor junto Te salgo en minutos Mucho mu es real Mucho mu es auténtico Mucho mu salva problemas Con piloto automático Si quieres hacer tratos O pactos conmigo Soy de Prats chico Estilo dos cojones Una polla Una palabra y un hocico En el barrio Soy la estrella Todo el día Celebrando con la botella Haciendo trazas Con mi amigo media Dejando en el micrófono Mi huella Se acabó ya Me hablo mi mierda Mi sonrisa siempre brilla Y si no hay nada para fumar Vaya Pon los billetes Cada día libre una batalla Y si no tienes nada que decir Pues te callas Tomás 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 Mitsubishi Twin Turbo Twin Turbo Twin Turbo Jeteo Twin Turbo Cabrones Comás Comás Cabrones Comás Yo pongo en tu nariz Los gramos Tú pon la pasta En mis manos Así funcionamos Sabemos lo que hacemos Nena Yo pongo en tu nariz Los gramos Tú pon la pasta En mis manos Así funcionamos Sabemos lo que hacemos Nena Tengo dos días No nos torcemos Soy el papi El amo Y todos los cabrones Que quieran ver Como en este ring Comenzamos A balancearnos Los tres amigos Los super hermanos Trae tu ruido aquí Tráelo Vamos Trae tu ruido aquí Tráelo Vamos Más chulo Traelo aquí Vamos Más chulo Traelo aquí Vamos 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 Oye Así es como lo hacemos Así es como lo lulamos Oye Oye Así es como lo hacemos Más chulo Así es como lo hacemos Así es como lo lulamos Mira Así es como lo hacemos Mucho más chulo Mucho más chulo Entre bancos y parques, entre bandos y toques, choques y risas, entre prisas, entrevistas, en las listas, listos, no te equivoques, evitando plazas, esquivando placas, barriendo pa' casa, siempre maquinando entre ruidos y macas, garitos y plazas, manos a bitus, así es como ando entre litros y latas, delitos y marcas, cumplidos y dramas, besitos y camas, entre gritos entretenidos, hasta que se acabe la ponienda y la pasta, se gana y se gasta, no, nunca nos basta, que más da, la vida y la ropa se desgasta, no es el primer día, sin plan que ya veremos mañana, también saldré de ti, oye a la gana, así es como lo hacemos, oye, oye, así es como lo hacemos, A la gana, así es como lo hacemos, a la gana, así es como lo hacemos, asa, así es como lo hacemos, más, 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 más de los cobai. Con las manos en el aire, cabrón de compás Con el Z3 Coupé, BMW Ha culminado su oferta deportiva Con la versión cerrada de su admirado Rooster Ofreciendo dos plazas Super deportivo En carrocería, tres puertas Bajo la exclusiva y agresividad fisonómica De Z3 ¿Qué pasa? Super deportivo Los tres amigos Los tres amigos ¿Cómo lo hacemos? Callos, aquí es el tipo por un amor Los tres rinkos Los tres rinkos Los tres rinkos Fato la 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 ¡Gracias! No me gusta lo que veo, si pudiera pedir un deseo cada vez que meo, estaríais comiéndome la polla, ya lo creo, si vienes corriendo te llevo de paseo, me lo bien sucio, yo traigo el jaleo, si hay pleito te arreglo el papeleo, vive tu vida, yo la mía, otro día otro asalto, como boxeo, blance, nada sucede como planeo, las calles de mi barrio y mi familia jugando en el mismo torneo, mis verbos están quemando, escribo sin bloqueo, se va a terminar todo si flaqueo, Vamos nena, directamente, sin rodeos, la última escena en video, tu solo dime si o no, si o no, directamente, ahí vienes, sucede de repente, más caliente, mu para el presidente, yo soy la gente, la droga más potente, el perro y el diente, yo siempre, a mi flow, y tu eres mi cliente, las vacas dan leche, mu, cuento mi pata, masticando un chicle, soy un hombre de negocio, chilemsico pretente, tengo mi toque, el ingrediente, con las manos en el aire, como un delincuente, se pone feo, ya lo creo, te estoy buscando, hijo de puta, no salgas de tuqueo, soy una supermosca con un supermosqueo, que está pasando aquí, cheo, ganar es fácil, hay que llegar primero, besa a las chicas y levanta el trofeo, todas las vacas, tipo hoy sateneo, las calles son venenos, enséñame algo bueno, dicen mucho, Eres un cabrón, eres un cabrón, eres un cabrón, eres un cabrón, mucho, eres un cabrón, eres un cabrón, eres un cabrón, mucho, eres un cabrón, eres un cabrón, eres un cabrón, eres un cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 original sabor muy frío y no si la clase pase o cirujano efe el jefe se diagnostica sin verte estás falto de fondo corre o menor te presento la 365 y nueva colección quieres verlo oírlo eso sí yo puedo mostrarlo solo tienes que pulsar y fliparlo es mi rap volado en tu cabeza instalado escúchalo pruébalo no puedes quitarlo y no si te cambia el sueño no todo es ponerle empeño tanto que puedas hacerte daño y no si controla el caño un baño son todos los planetas contra el chulo el año inflow de los barrios bajos vais a pillar de mi flujo chungos como sueldos fijos te suelto te mojo te seco te cojo boca a boca ojo por ojo chulo el año no pues todo el rojo úsame te salva el comodín salgo a la calle escurridizo y me deslizo como en patín tú por la meta yo por el fin a disfrutar con todos los cabrones al sprint apúntalo no te olvides aquí soy yo el pez si claro me encantaría estar debajo como olvide al pisco mis llaves estupidez pura estupidez me están esperando a la salida de 10 en 10 dime entrame como la sed que quiere meterte mano por debajo como los títeres pues porque no tengo el antídoto y tengo el veneno tengo la suite a mi nombre busca señor moreno algún problema quien tiene las llaves la crema de la crema hijos de puta con tema si me aburro me dedico a matar moscas con el rabo y si al final me descubren pongo cara de bobo no falla yo soy el del robo los dulces me honey no me gusta no es como los problemas los esquivo no necesito ningún motivo es el nuevo sonido y griega tasa y no es el pepino el otro lo perdí en el camino junto números como los viejos jugando al dominó ¡Suscríbete al canal! y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.